Si tú supieras que eres la boca más peligrosa que algún día he besado Cuando te fuiste me dejaste bajo cero sin palabras congelado Ahora me toca recordarte por lo que pasé Fue tu culpa porque no lo valoraste Solito Por eso yo me quedo solito Por mí que te vaya bonito Mi tatuaje en tu piel te ha escrito Mami, y la cosa no era contigo Y aún así, this is the real man Me quiere hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito De tu celular bórrame, directamente olvídame Si me ves por la calle, ignórame Por eso de que me amaba nunca lo creí Ahora estoy solito, repito sin ti Busca que tu novio de ahora se parezca a mí Pero dime, pero dime que te creen, no hay yo como el king Baby, baby, tú Ahora te quedaste sola, otra mi corazón roba Malas decisiones tomas Me quiere hablar como si nada, me quiere hablar como si nada, como si no Pasaraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Porque lo nuestro me duele poquito Quiero hablar como si nada, como si no Pasaraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Tú sigues pensando en mí, te lo perdiste Hablaba en serio cuando te advertí Tranquilo, te llamo si te necesito Mami, por ahora mejor de lejito Así me libero, ando más ligero Porque soltero, la paso más bueno A mí no me gusta que me pongan condiciones A la hora que me toque tomar mis decisiones Loca, loca Mami, tú estás loca, loca No vuelvo a enamorarme porque pienso que me va a ir mal Si tú piensas lo mismo, entonces baila Mami, tú estás loca, loca Mami, tú estás loca, loca Si tú estás pensando que voy a caer de nuevo Destornalizándote y no, no me atrevo Me quiere hablar como si nada, como si no Pasaraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Me quiere hablar como si nada, como si no Pasaraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Quería pensar, me pidió un tiempo De repente en nuestro mejor momento Como si nada, sin argumento Si escuchas esto, tú sabes que no miento Ese tiempo tuvo fecha y vencimiento Ahora mira donde yo me encuentro Y tú Y tú Microte de H Alzo Alejandro, mami Alzo Alejandro, bebé Blue Shaq King Yeah, 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 yeah Dímelo, gozi Yo Tu mamá llame, mami Tu mamá llame, mami Dílvega Nada más, hijo Ya, 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 ya Vivo un tiempo De repente en nuestro mejor momento Como si nada, sin argumento Si escuchas esto, tú sabes que no miento Si escuchas esto, tú sabes que no miento